¿Qué le ha pasado? Pues a la mija está que se la chapa, en seguro. Se le había aprovechado. ¿Qué pasó cuando te metió? Oye, la mija, ¿qué? Se fue al baño. Ay, a mí me voy. Es un concurso de... de personaje. No, porque me voy a... a despedir. Ya, chicos, estamos. DJ Junior va a alguien que tiene ya la música. Uh, chicos, prepárense en sus cámaras, porque... Bueno, está acá. Ya, bueno, ya, ya, chicos. Ya, a ver, tu nombre, chiquilla, ¿cómo estás? Mi nombre es Adriana. Ay, ya, qué emocionada de ella. Este es el video del condón, mamita, no el Grammy. Ya, gracias. ¿Cómo estás? Hola, Diego, ¿qué pasa? Es la de Sauna de... Ya, corazón, ¿cómo te llamas tú? Ojo. Ay, ya. Ah, no, es que ya lo que estás foto no me importa. Y tú, como esa, por favor, un verdadero hombre, adelante. Y yo, cuando... Y yo, cuando se puso la barrita, porque sabe que yo le voy a decir, y son, ah, joder, en un braquito para verte, a ver. Háganle las palmas para que no se... Pero no, yo, 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 yo. Uy, eso está modelando Jinchikokos, creo. Ya, a ver, ¿para dónde ponés, corazón? ¿Tú cómo te llamas? Ay, tu nombre. No, tengo que nombrar mi puta, yo conmigo sabiendo el bulto. A ver. ¿Tú cómo te llamas, corazón? A ver, ¿tú cómo te llamas, corazón? Yo, soy. Oye, yo no me acordó lo de llamada. No, 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 no. ¡Te cuido! Así me gusta, las personas reales, que hacen sus errores. Llama a mi pa, seguramente vas a pasar. Corazón, ¿tú cómo te llama? Oye, pero abajo te vi como que es la Wild Dawn, esa es la chica jalada de ahí Pero aquí te veo, pero Karim Timoteo, ya, ay ¿Cómo te veo? Eh, no sé, eh, ojito con ella, guarda Karim Timoteo, ya, ay Ya, corte las palmas, chicos, corte las palmas Chicos, aquí en Juli que decide, votamos ahora igual al final ¿Qué hago el bonito de octavo? Oye, choma, mira, que me baja, ah, curadito Ya, bueno, acuérdense, acuérdense, acuérdense Chicos, ustedes al medio, escúchame, ¿qué es Bruno Drago? Tú eres, qué opción, qué opciones, perdón, ¿qué me interesa que suele? Étero Chicos, yo quiero ver a un lado, étero, porque ahorita en el Lost States no es el étero Quiero ver a un étero, que miraba y a Karim Timoteo Let's see that Beyoncé ¡Gracias! 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 Lamentablemente ¡Gracias! Pero es mixtap, ¿sale? Que es mixtap, ¿sí? Es mixtap ¡Ahhh! ¡Qué bueno! ¡Me encanta ya! ¡Me encanta! Bueno, haz nada también pues A ver, pónganse aquí en medio, chicas Yo tengo sentida, yo desde que te vi así todo bulloso, escandalosa la mercadera, yo te vi y yo dije esta amiga abajo mía ella viene a trabajar en el en el escándalo abajo mía chicos, yo quiero que ustedes me den la ilusión de llamada 20 ¡Ahhh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Triste, salgo a la puta ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Oye! ¡Uy! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Qué indicación! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Párame, párame, 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 párame! ¡Párame, párame, párame! ¡Yo no puedo ver esto! ¡A mí! ¡Corazón! ¡Corazón! ¿Qué está pasando? ¡Era Shania Twain! ¡Tú me están bailando Chino y Nacho, el poeta! ¡Ay no! ¡Para qué es eso! ¡No hay tiempo para sus payasadas en verdad! ¡Para qué es eso! ¡A la Peña de Rompas! ¡Ya! A ver, chicos, el público decide... ¡Todos mandan King of the Night! ¡Arriba! ¡Va a salir uno! Así que... ¿Qué dice? ¡Un saludo! Bueno, yo quiero saludar a todos mis sexes que habéis tenido... Chicos, un saludo de sus amigos de impacta, más conocimiento, más placer, más placer, un chimpazo me voy corriendo porque estoy con lo más seco, ya, chicos, a ver, vengan acá el team Ridley, ustedes van a decidir, pero oigan, no se me pongan locas así con ser todos mi florentino, no, es parte de las manos y por ahí son mi territorio, a ver, no voy a vengan en el negro, chicas, con un poco de apagador, ya, a ver, les gustó, eh, eh, les gustó, les gustó esta tabla, también va a ser la tabla, también va a ser la tabla, también va a ser la tabla, nos importa que sea madriana, ahora tu bolsa no me vas, o sea que me viene acá, me va a dar tu bebé, ay, manita, ya, por las tromitas, por participar, aquí tienes tu bolsita, dale una a la del proveedor, chicas, chiles de equipo, yo te hubiera aplaudido, pero bueno, ustedes son buena gente, aplausos para Marequil y Timoteo, ya, tu primero en el suelo con el hatero, nada, ya, pero muchas gracias porque, mira, el trisexual que se venido, pero como como, uff, y era como que echando bravas, ya, corte las palmas para el amigo trisexual, mira, viendo que son buena gente mágica, porque yo, te hubiera bajado las luchas, ya, y arriba, por aquí la vida de este, de premium, deних ajing música, enamor Beautiful, y ya, si, si todas las caras y después claro, ya, 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 si,ầy creo, confidentlyed su regalo aquí, también tiene un gara sexual y también es también, donde está mire, « Abrazo para el asistente tambien Abrazo para el asistente tambien Gracias corazón Ya, ahora tenemos un mix final Porque aquí va a salir un verdadero